Yo que pasa chavales, es una partidica bien sexy Que salió jugando en streaming con Kuchulain Hace tiempo que no lo subía creo La verdad es que no tengo ni idea de lo que subo Así que nada Bueno estaba con el Dani La verdad es que siempre sale en partidas graciosas con el Dani Así que espero que os guste chavales Ya sabéis si me ponéis cositas bonitas en los comentarios Algún dios o algo que queráis en las próximas partidas Aunque no prometo nada Porque siempre juego con la misma mierda Porque yo juego para ganar, no juego CEU solo Así que nada, un besito y adiós O sea, como se juega a las canicas La que llegue más lejos Me jodas tío Hermano, tremenda yukeada Me está metiendo el puto blue tío Mierda, como no he pillado ese minion Bits No he pillado Bits yo contra Serket Ay dios el nombre tío No renta congelar Me pereza todo Sevilla Ay dios ¿Dónde se me ha ido ese uno? Uy ese minion gordo me está jodiendo la vida Tío Dios, me ha jodido la vida ese minion gordo Tío Dios, que malo es ¿Quién? Puta sol tío Porque me toca super en estas partidas Julio tío Porque te has cambiado de cuenta, eso es normal ¿Qué quieres que haga? ¿No puedo jugar con la otra? ¿No puedes con la otra? ¿Por qué no? Si tengo 2400 y pico de cuadro con esta Ya, pero eres diamante ¿Ah, no se puede jugar al diamante? Si el otro es GM, no Ah ¿Master? No lo sé Bueno, saberlo Me aburro ¿Cómo se la ha comido otro? Me acabo de Me acabo de comer una ultima ¿Por qué me ha ultiado una? ¡Ey, tío! Por la cara, bro ¿Qué? Si está full Estoy full vida en mitad de línea ¡Po! ¡Ulti, ney! Y me la ha pillado, tío Se la ha pillado con el pechito Elevado, tío Esa es una Gaia, la verdad Mira, Fugwarts Millano no me pone el 3, tío Mmm, tiki Can't be getting jumped now Ay, yo ¿Cómo puede jugar tan pep? Ay Me acaba de salar un Bagus, tío Ay Se lo matamos Dios, vas a venir o no Su normal Me estoy bateando Ah, me estoy pipeando la nif O sea, la ulti nif 0 bits Ah, la puta, tío Digo El puto Dani me está bateando ¿O qué? ¿Pero ya se te han cagado? Roy Hyper 69 ¿Quién no se cagaría Estando contra Roy Hyper 69? Tú vamos a ayudar al... Joder Vamos a ayudarlo ¿Qué fue eso? ¿El qué? ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? ¿Por qué ha muerto Su puto... O sea, mi puto Ras sin ulti ¿Hola? ¿Qué es esta puta ulti? Ya no están bien Ay, Dios Vamos a usar el kill Gracias Tengo ulti Este no te me viste Yo me quiero ir Que no Lo matamos No tengo rabia Que vea a Dani Bueno, espérate Es que me va a ganar a ser Que el tío Fresote Me voy a baitear Y voy a morir Está aquí el pavo No, pues ya está No ha visto que... Sí, tengo full mystical No, el pavo está terminando el streaming No, no creo Está en el guar ahí Ya está Este es otro paranoico Como en barquitos, tío Que cada vez que hay alguien defensivo Tío Y te está mirando el streaming Ahí va a ser un montón de gracia Porque puede ser Puede ser que sea verdad, hermano Pero ahí va a ser un montón de gracia Stay toxic, my friends Out of my way Tendría que haber hecho el... Qué gol, hermano Si no está O sea, bueno A la cosa esa No me hagan esas voces Es que voces, bro ¿Qué voces, tío? ¿Qué voces, tío? ¿Me puede llegar borracho Preguntando ahí con quién estoy? Sí ¡Cuban! ¡Te amo! ¡Cuban! Esto Cuando haces pentas te excitas No No Matarlo al vaco este Ah, me voy ¿Qué bueno es, Shaq? ¿Qué bueno es, Shaq? ¿Estás yendo tú? Bueno Eh, no ¡Ojo Dios, qué cachondo me pone este man, tío ¿Viste que blink? Mi oídos Mi oídos Esa es la gracia, tío Para los que estéis sobando ¿Cómo te soñan con una neisy, eh? La sol Hermano, como si es a nur, tío Saltas para atrás y ya está Y te quedas 7 minutos ahí atrás Oye, también te digo que para jugar a Arturo De la manera que ya está jugando mi compa Puff 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 Estaba viendo el móvil y casi me muero del susto Tú cuando estás en la puta clase, tío Te pones a mirar el móvil O el profesor te quita el móvil Pregunto Se mira siempre Vale, vale Cuando el profesor os bane y os eche de clase Ahí ya me contáis ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Joder, pensaba que era del otro equipo Para los ultiallanos Jajaja Normal, tío ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Vamos a... ¡Mikil! ¡Mierda! Uh, le está tonteando Que no quería que... Mira, cabrón Es que mira la vida que se ha quedado el Kuban Era más que razonable que esa fuera mi kill Ha sido asesinado Ha sido una mierda, tío Porque ahora No he pillado kill Y he perdido la mitad de la wave ¡Tú cuban, tío! Siempre molestando Hermano, me estoy llevando Todas las ultis Tras el kit Y de... ¿No sirve para? ¿Qué dices? No me hagas que yo digo Que tiras tu kit y te mueres Ya no sirve para Ya ¿Sabes por qué me lo están echando todo a mí? Mejor para ti ¿Qué te cargas de tu super equipo? Julio se subió el 2 ¿Y qué hago, tío? Si me obligas a subírmelo Vamos a matarlo No sé, hermano Mira cómo está jugando Te aviso No vengas Está mirando ¿Dani es mortal X9000? No Julio, me voy nervioso Que no ultes Para que el cubano haga tonterías En la izquierda Necesito espectral ya Uh, la name no va por críticos Uh, qué rico, qué rico, mi niño No, cuban Yo creo que ese lo matamos fácil I have never been defeated No te senta un Gaia Nah Can't be getting chombo Podéis hacer esta mierda, por favor Que quiero rotar para la gold Joidos ineptos ¿Qué hace este compo aquí? De excursión por mi jungla Estoy tan malo Estoy tan malo Te veo agresivo Me gusta No estoy agresivo Bien, Dani Seguro que lo has hecho tú todo La matar a mí Igual no A ver si va a hacer esto Tu pack, tío Ya no Bitch, si hay Gis, tío Vale, nice Porf La sol Dios ¿Qué? ¿Está pelando? Es imbécil, tío Ah No No me quería transformar La verdad es que le he pillado el gustillo A que Luna ahora sea como lento ¿Sabes? Como que lo pueden medio redirigir Pero también lo podía hacer cuando era más rápido Entonces Eh ¿Cómo subes a YouTube? La tiene list de solo Cuando mi editor la quiera subir No 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 Ha tirado healing en Bugs ¿Qué haces? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué ha zonado por aquí? ¿Eh? He tirado Sander a Navi Va a zonar al Ra No ¿Qué es eso? ¿Qué ha thee? ¿ा lo ha million? ¿Qué? 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 ¡¿Qué? ¿¡Qué? Me has robado esta mierda No te me mueras en medio Este es el pico piqueo que luego se hace en fire ellos Hermano, deja de trolear Mira, te va a saltar y va a morir Qué malos son, hermano Mira, no sé cuánto blinks hay El vacuno quiere saltar Tío, este chaval es muy bueno, tío Este chaval es muy bueno, tío Míralo Muy bueno No, Julio, el minion Qué bien, atacar el fire, inútil Sí, mira mi vida Da igual Si no sirve para nada, te mueres y ya Probeleas Tío, el ray en cuanto me ha visto Ha metido una S para atrás Qué cabrón, tío O sea, es que no El cabrón ni es que ni lo ha intentado Estoy yendo, gorda Baitete, 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 baitete Tremendo espartaco, ¿eh? Venga, venga Tiene Sander, tiene Sander Penta, Dani, penta Apuleto Tengo el mundo ahora Apuleto, inútil Y me salta un gordo por detrás Nos matamos A mí me apunta A mí me apunta Mátalo Y me pasas el cáncer Tío, es un inútil Este pavo es un inútil, tío Nuestra abuela tiene Amazon Prime ¿Cuántos subs tenemos, por cierto? Uh, 769 Tenemos menos que ayer, ¿eh? Me parece feo Me parece muy feo Que haya gente Que no esté suscrita Habiéndose suscrito antes, la verdad Eso me parece horrible Horrible, la verdad Horrible Hermano, me cago en todo, tío No tiene bicho ¿Qué haces en medio, ellos? Quiere decir a la derecha Con los combas Cártelo, tío ¿Qué haces? ¿La han ultiado aquí al compas? Dios ¿Habéis un tiki llegado a meter el, brother? ¡Adentro, se arrasa! ¡A mí, a mí, a mí, ponte, 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 ponte No, no, vete, vete Tira, vete, tira, vete No, 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 no Y yo, ¿qué haces? ¡Sí, sí, dame la venta, dame la venta! Y tira bits No importa Bueno, partidica con Cuchulain Bien ricota ¿Sí, no? Buen resubido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!